El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, tienen un presidente y un directorio. En el directorio hay cuatro grandes áreas representadas. De estas cuatro grandes áreas, hay dos grandes áreas, que son ciencias sociales y humanidades y ciencias biológicas y de la salud, las que van a renovar a sus representantes. En esta oportunidad, por el área de ciencias biológicas y de la salud, hay tres postulantes. Están Eduardo Ceccarelli, Alberto Comblitt y Mirtha Lewis, que se presentan, tienen en la página web de CONICET, ellos tienen su propuesta, tienen su currículum vitae expuesto allí para que todos aquellos que forman parte de la comunidad científica de CONICET tengan acceso y puedan elegir a quien a ellos mejor los represente. Y por el área de ciencias sociales y humanidades, hay dos postulantes, que son Guillermo Neyman y Mario Pecheny. Próximamente, durante el mes de junio, se realizarían las elecciones y a partir de estas elecciones quedará compuesto el nuevo directorio de CONICET con la integración de dos nuevos integrantes. En este marco, algunos de estos candidatos van a estar disertando en Río Cuarto, mostrando sus propuestas. Exactamente. Nosotros, en el marco de la creación de las ocho unidades ejecutoras de doble dependencia que hemos acordado con CONICET aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto, convocamos a los cinco postulantes, tres por el área de ciencias biológicas y de la salud y los dos por sociales y humanidades. Convocamos a los cinco, pero bueno, la agenda que ellos tienen es una agenda muy, muy ajustada, sobre todo en estos tramos finales, así de la fecha, y solamente pueden venir o van a estar presentes aquí Eduardo Ceccarelli, que es un postulante por el área de ciencias biológicas y de la salud, y Neyman por el área de ciencias sociales y humanidades.